Y por qué, la mamá que te está dando, déjame con plata ya que le voy a dar yo para que llores de verdad. Y por qué, la mamá que te está dando, déjame con plata ya que le voy a dar yo para que llores de verdad. ¡Lucky Charles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!